Seguimos informando y un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró improcedente el pedido de habeas corpus solicitado por Royce Phillips, alias el abuelo, sentenciado a 25 años, 4 meses de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Delito que quedó al descubierto tras la muerte de Carolina, una joven de 15 años de edad cuyo cuerpo fue abandonado en el sector del Comité del Pueblo, esto al norte de Quito. El tribunal argumentó que no se han vulnerado los derechos constitucionales para que se dé paso al habeas corpus, recurso que fue aceptado a trámite el pasado 24 de abril.